¡Hola! Este es nuestro segundo microprograma de La Comba Deporte con Melisa Albino y Clarita Lata. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los deportes de fútbol y básquet. Durante toda la semana, la noticia que ha sido el boom es lo de Sporting Cristal, que le da la innovación a Sporting Cristal que no le dio bacus durante 60 años. El nuevo propietario de Sporting Cristal habló del futuro cercano del club del RIMAC y el proyecto del estadio propio. Además, transmitió rumores del cambio de nombre y marcó distancia con bacus. ¿Qué opinas Melisa Albino? Bueno, Innova Sport es un equipo que viene desde abajo con humildad y siento que Sporting Cristal es un equipo que está funcionando óptimamente, que es un equipo limpio, sin deudas, con un buen organigrama, una buena función, una buena gestión, sin deudas, es uno de los equipos más limpios que tiene hasta ahora, uno de los equipos más limpios del Perú. Y siento que Innova Sport viene con humildad y trata de sacar adelante lo que ya está ya muy bien de Sporting Cristal y con una buena gestión, perfil bajo. Son gente de perfil bajo, buena deputación, no serán buenas hinchadas de Sporting Cristal, como una fantática obvia, pero vienen con buenas intenciones. Y el tiempo juzgará si esta gestión es buena o mala, no podemos juzgar antes de ver los acontecimientos. Primero son acciones y después los hechos. Sporting Cristal ha iniciado una nueva etapa en toda su trayectoria. Bueno, otra noticia que también está haciendo el boom es de Paolo Guerrero. Obligó a un excompañero a darle la camiseta tras entregarle la suya. Paolo Guerrero se reencontró con Marcio Araujo, un excompañero del flamenco. Ahora explotanizaron una escena curiosa, la misma que se ha viralizado en redes sociales y también en YouTube. Al finalizar el primer tiempo, el Perú no se acercó al futbolista brasileño para cambiar la camiseta. El depredador se quitó la 9 del Internacional y se le entregó al actor hombre de Chapecoense. ¿Qué opinas, Melisa? Bueno, luego de las declaraciones que dieron días después de este hecho, declararon que fue una broma de ambos. Ambos ya se conocían de su equipo anterior y todo quedó en una simple broma. Porque al final, luego en camerinos, detrás de cámaras, hablaron y se dieron a entender que fue una broma de parte del Chapecoense. Paolo Guerrero lo tomó un poco mal al inicio, pero luego dijo en vestidores que fue todo plan de broma. Claro, pero ¿qué tipo de persona haría ese tipo de broma? ¿Qué harías tú si te hacen ese tipo de broma en un partido de vole, imaginemos? Pues, sentiría mal. Pero si luego atrás de vestidores me dicen que es broma, lo tomaría como broma, como fue una broma. Bueno, comenzamos con el ámbito de básquetbol. Adelante, Melisa. Bueno, España conquistó el segundo título de la historia del Mundial de Básquet tras vencer claramente a Argentina, en Pekín, últimamente. Así, tras buena suerte, la NBA, el primer título mundial de básquet de España, se dio en Japón de 2006. Y ahora colocaron en China, se abandonó en China, tras un torneo impecable en el que ganó ocho partidos disputados. Los NET los sufren durante desentrado e híbrido lesionado. Los NET comenzarán este sábado sus entrenamientos para la nueva temporada de la NBA, sin esperanzas, para tener en su final al alero estrella Kevin Durant. ¿Y cuáles serían serias dudas sobre el estado que debe celar que Living, a quien un podazo en el rostro, lo ha enviado al hospital y lo mantiene entre algodones? Entre más noticias, Luz Escola, el líder argentino que predica como un ejemplo. Con 39 años, Luz Escola, liderado a la selección argentina en el último mundial en Pekín, China 2019, pese a haberse convertido en el segundo máximo anotador histórico de la historia en el certamen, el argentino solo tiene en mente la medalla de oro para llevar a su país. Convertirse en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales de baloncestos supone una gran responsabilidad. Al menos Luz Escola, pese a tener una distinción en el emblema de la selección argentina, siempre pone al colectivo por encima. Lo individual puede esperar. Y así se sucederá en la final del mundial. Escola viene de una racha muy buena con su equipo. Siguiente noticia, Astros buscará mejorar una indefensa en su visita a CDMX luego de hacer su debut oficial con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y tras igualar la serie frente a argumentos de Michoacán a una victoria por equipo. Los astros de Jalisto se preparan para realizar capitanes de la Ciudad de México, quienes estarán disputando apenas en el primer compromiso tras haber descansado en la primera de fecha del torneo. Entre más noticias, la Casa Rosada instaló un aro de frontis en honor al equipo sumcampeón en el mundial de básquetbol. Argentina perdió contra España, pero en la Casa Rosada de Argentina no quisieron dejar de homenaje a su equipo, de Luis Escola. Y compañía, por ello, instalaron un aro de básquet en el frontis, en reconocimiento al extraordinario desempeño que tuvo la blanquicelestia. Mexicano entrenará con los guardios. El aro mexicano Juan Toscano Anderson entrará junto a las estrellas Steph Curry, Clyde Thompson y Drami Gray durante las prácticas de la pretemporada de los Warriors a Golden State de la campaña 2019-2020 de la NBA. Toscano Anderson participará bajo el contrato prueba 10, lo cual permitiría una bonificación de hasta 50 mil dólares. La firma un acuerdo con el equipo desarrollado, que es el Warriors de la Santa Cruz. Bueno, eso fue todo por el equipo de básquet. Muchas gracias, eso sería todo. Gracias por acompañarnos en este segundo microprograma. Somos la Copa Deportes, por favor, comenzamos a seguir en Instagram, Facebook, en YouTube, para seguir dándoles más informaciones sobre todo lo que es deportes. Y denle like a este video. Gracias. Gracias.